Sonidos que hicieron historia. Hoy, el pedal de Fuss. Hoy en día, prácticamente todo guitarrista usa al menos un pedal de efectos para enriquecer su sonido. Pero, ¿de dónde viene este formato? ¿Quién inventó los pedales? ¿Cuál fue el primero? Para entender todo esto, hemos de viajar más de 60 años al pasado para conocer la leyenda. Estamos hablando nada más ni nada menos que del primer pedal de efectos de la historia. En el año 1960, en Bradley Film & Recording, un estudio de grabación donde el compositor de música country, Martin Robbins, se encuentra grabando la canción Don't Worry. Cuando de repente, la consola de grabación sufre un desperfecto en el canal, donde el bajista Grady Martin estaba enviando su señal, dando como resultado una grabación defectuosa, con un sonido áspero que no hacía más que ensuciar la limpia ejecución. Al escuchar este nuevo sonido, todos quedan fascinados, y se decide que el tema se grabe así, usando el sonido de la consola rota. ¿El resultado? Don't Worry trepa inmediatamente al tope del ranking. Grady Martin, quien había ejecutado el bajo con el novedoso sonido Fuzzy, graba la nueva canción y la bautiza de Fuzz. Si bien hasta entonces el sonido saturado o roto se conseguía usando el amplificador a todo volumen, o con un altavoz roto, destruir los equipos no era una opción muy viable. El nuevo sonido comenzaba a ganar adeptos, y en 1961, el ingeniero de sonido Glenn Snowdy, decide investigar el comportamiento de las señales que pasaban por la ya famosa consola rota. Y es así, que diseña un circuito equivalente, basado en la reciente tecnología de transistores, que a diferencia de las válvulas termoiónicas de esos momentos, estos podían procesar señales con un tamaño, coste y consumo eléctrico muchísimo menores. Entonces, esto daba la posibilidad de que todo el circuito pueda ser alimentado por baterías y pueda caber en una pequeña y liviana caja. El principio de funcionamiento era simple. Un transistor amplificaría la señal por encima de los límites operativos, dando como resultado recortes en los picos de la señal senoidal, ya que ésta no podía ser amplificada más allá de ese umbral. Esta señal, a su vez ya defectuosa y recortada, es atenuada y enviada nuevamente a otros transistores para que la vuelvan a amplificar, generando así una onda cercana a la cuadrada, donde los recortes generaban a su vez nuevos armónicos. Una gran ventaja era que el efecto podía regularse desde el mismo volumen de la guitarra o con la fuerza de los dedos, lo cual le otorgaba una gran versatilidad y expresividad. Con esta maravilla en las manos, Glenn no tarda en venderle la patente a la firma de instrumentos musicales Gibson. Y así, en 1962, sale al mercado el primer pedal de efectos, el FZ-1, Maestro Fustón. Como estrategia de marketing, Gibson lo anunciaba como un simulador de vientos o cuerdas a partir del sonido de una guitarra común y corriente. También distribuyó discos, en donde explicaba y daba ejemplos de tales sonidos. Pero sin embargo, no contó con el éxito esperado. Tal novedad requeriría de tiempo hasta que los músicos lo adopten. Hasta que, un día de 1965... Los Rolling Stones lanzan Satisfaction. Y el resto es historia. De repente, todo el mundo quería ese sonido y por supuesto, no tardaron en comenzar a fabricar nuevos pedales basados en el circuito de Gibson que añadían más transistores o los hacían fusionar con diferentes voltajes. Hasta Robert Noob trabajó en el diseño de nuevas versiones del pedal. Y aquí vemos nacer el sonido del rock moderno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Luego llegaron los overdrives y distorsiones Que eran nuevas modificaciones al circuito Haciendo que los transistores vuelvan a operar limpiamente la señal Para enviarla, esta vez, a una pareja de diodos Los cuales serían encargados de dicha tarea de recorte Hoy en día es prácticamente imposible no asociar al rock y sus estilos derivados Sin el famoso sonido saturado de las guitarras Y todo esto gracias a un accidente Pedazo de historia para este efecto que sin dudas Marcó el sonido de la segunda mitad del siglo XX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!